ah si ya subió no nos echaba de ver mucho ya cubrió ya cubrió las piedritas ya cubrió las piedritas llega la gente llega la gente ya viene viene primero un poco de agua adelante alguien llegando a la piedra y la creciente es grande oiga las piedras ella cubrió las piedras tengo miedo viste que te dije captada acercarla captada que yo tengo miedo mire 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 te lo llevas mire que creciente la captamos allá viene la la aparazón yo me voy a subir la aparazón asi la estoy captando cabal chiquita chiquita creciente lo logramos mire ya va a llegar a tener nosotros mira el palo mira lo cubrimos que creciente mi gente mi gente mira el nivel del palo ya esta la misabe mira este ya va a llegar a tener nosotros mire mira 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 subió mire mire mira el palo como esta que creciente mas grande la captamos la captamos mira donde estabamos mire mire mira este mire como va subiendo mira como va subiendo choco mire ya llego arriba mire ya ha llegado mire 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 que creciente mire eso era lo que queríamos de eso mire mire gente esta es la chula de creciente mire gente o en la que chula de creciente gente que chula de creciente gente mire gente como llega aquí se fijaron como estábamos en lo alto y mire estábamos parado mira como se le volvía ahí choco que te parece a el viejo le hubiera gustado esto viste que te dije choco 20 minutos más te dije yo si es que le ha llovido fuerte 20 minutos más si mira que chula de creciente papá que creciente gente que chulada chulada no se puede pedir más una de las más grandes que he echado el río hasta esta fecha mire gente allá llegó a la milpa que ya ves allá va llegando a la milpa mire gente mire gente mire ese palo se fijaron como estaba ni siquiera topaba el agua y miren hoy como le ha llegado miren las gradas aquí donde estamos ve miren ve esta bala que ya se puso y empezó a grabar mire porque tiene la reputa y dice ella subió hasta aquí arriba viene brava viene brava gente mire vuela mirá choco allá al otro lado ve donde estaba seco mira el palo también mirá ve este palo ya estaba dentro ve Hombre, gente, miren, gente, qué chulada, eso es de lo más lindo, gente, don Johnny, la que se perdió, don Johnny, vuela, miren plagas, por fin la captamos, día lunes, día lunes, día lunes, día lunes, lunesito, pero aquí estamos, llevándole a ustedes la transmisión de los ríos más grandes del país, vuela. Vuela, miren, gente, qué chulada es, y sigue, sí, ya cubrió el banquito, miren, 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 dónde estamos parados, ya se cubrió, miren, miren, toquenme ahí, toquenme ahí, miren, miren, vuela, gente, eso sí es, eso sí es chulada. Valió la pena la espera, te dije, Choco, te dije, va que te dije, si le ha llovido fuerte, te dije, va a ser una creciente enorme. Mira este palo, ya llega hasta arriba casi, aquí está. No, hombre, mira al otro lado, choco, ahí anda, te fijaste que estaba un gran arenal, estaba bañándose, ahí, miren, gente, ahí ve, ahí ve, te van a ver. Ahí, cabalito, ahí, cabalito, ahí, 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 ahí estaba una gente bañándose, ahí, ve, ahí me dice, fue él, ah, ya cubrió, ella me cubrió. Ey, po, qué grande, ey, viene subiendo más, choco, viene subiendo, viene subiendo más. Mira el palemango, ve, ya lo, mira, ya llegó a la rama de palemango, mira, y ese palemango está altísimo. Sí, mira, ey, ven, gente, miren, ve, qué chula de troza la que lleva, ve, huela, ey, Choco, agarrame la llina, no vaya a ser, Choco, jamás, huela, ey, gente, ey, no, Choco, viene creciendo más, loco. Ya parte de la creciente, la llina, venga, viene subiendo, es demasiado, gente, gente, uuuh, Dios mío, qué creciente. Más grande, gente, no lo va, miren, ve, ustedes se fijaron que cómo estaba la grama y miren a dónde estuve. Vamos a ver. Huelaa. Huelaa. Vamos, vamos, ahí metámonos. No, ahí ya, ya no se puede ir. ¿Por aquí? Hasta Chepito se vino con nosotros, miren, gente, a captarla. Huelaa. Buena, ya está ahí, viejo. Sí, está grande, va. De por allá, de ahí, ¿verdad? Ahí, de allá, Choco. De antes, de que no está bien. Llevame de aquí, vamos a ver. Ahí disculpen, gente, ahí. Huelaa. Miren, gente, qué chulada. Miren a dónde llega, a ver, allá estábamos nosotros, ve, allí, ve, miren a dónde estábamos nosotros, cómo se creció, ve. Uy, 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 Choco, mirá ahí arriba, Choco, mirá ahí arriba, Choco, mirá ahí arriba, Choco, mirá ahí arriba, Choco, sí, viene creciendo más, te lo dije, Choco, va a valer la pena, te se la espera, qué experiencia, y el son, mirá cómo viene ese montón de trozos, mirá ahí, uy, uy, gente, es lo que me sorprende, Choco, que mirá dónde estábamos nosotros, cómo nos quedó ya, mirá ahí donde pusimos el nylon, ya subió, mirá hasta arriba, ey, vamos a ver allá, no sale más, no vamos, vamos, mirámoslo, chiquito, cuidado, 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 chiquito, vuela, ey, Choco, te dije, papá, te dije, te dije, Choco, va a valer la pena, te dije, va a valer la pena, te dije, ey, qué ciudad de creciendo, yo me he quedado mirado, quiero ver aquí cómo está, no, hombre, se subió hasta arriba, la grada, ya ves, miren, gente, se fijaron, estaba una banquita donde nosotros estábamos sentados al principio y toda la cosa, ahora vamos a donde siempre nos hemos puesto a esperarla, cuidado, Vitorito, vamos, vamos, gente, no la seguimos, porque esta es por gusto, gente, esta, esta creciente, aunque la siguiéramos, no la alcanzábamos, es muy grande, demasiada, no íbamos a alcanzar, si se dieron cuenta, gente, los que vieron ahí todos los videos, miren, vaya, gente, eso es lo que les quería comentar, se acuerdan, se acuerdan, gente, que aquí pusimos el nylon, miren, 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 miren cómo está hasta donde llega, gente, ha subido exageradamente el nivel, miren, don Johnny, las puntas del palo de mango, ese palo de mango ni se toca, miren, un solo nivel, miren, todo esto aquí, un solo nivel, gente, llegó allá, miren, que una de las crecientes más grandes que hemos captado y que el río ha echado, miren, la milpa se la ha llevado, miren, miren, la milpita de la gente del otro lado, y pueden ver, allá había una milpa, miren, allá había una milpa, gente, miren, y se la llevó, miren, pobrecita la gente, miren, no dejó nada, gente, nada de la milpita que estaba al otro lado, donde lo bajamos, miren, aquí pusimos nylon, pues, y aquí lo pusimos, pues, tía crecido, miren, tía crecido, miren, la camarada, yo me he quedado, No, no, ahorita te ahogue inmediatamente, inmediatamente, mi nave. No, por más lindo que sea para nadar, le pago lo que sea, si se la cruza, sin que lo ahogue. Mira cómo le hacen a estos palos. Mira ahí, mira cómo le hace ahí va.